La campaña es como un calentamiento para entrar a la cancha de fútbol. Ya estamos preparados. Agradecer a todos los movimientos sociales del departamento, dirigentes nacionales, autoridades, importantes, candidatas y candidatos por Santa Cruz y por Bolivia. Hermanas y hermanos, nuestro proceso de cambio ha crecido, ha crecido. Impresionante. Solamente para refrescar la memoria, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en base a los movimientos sociales de Bolivia, es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Hermanas y hermanos, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, los movimientos sociales, profesionales, personalidades, hemos recuperado la patria. Ahora no estamos solos. Quiero decir al movimiento campesino indígena originaria. Ustedes saben muy bien, en el año 1995 hemos empezado con otro instrumento político aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz parimos en un movimiento político para liberar Bolivia, para liberarnos la parte política, para liberarnos la parte económica. Solamente por lo intenso, entonces era la única de las bartolinas interculturales, algunos sectores sociales del movimiento indígena del oriente boliviano. Eran apenas hermanas y hermanos, muy pocos profesionales, se sumaban. Poco a poco va creciendo, va creciendo. Ahora estamos todos. Yo vengo del departamento de Potosí, después de haber presentado los candidatos y candidatas. Y allí, ¿qué hemos visto? Obreros del sector minero, obreros del sector fabril, transportistas, juventudes, empresarios mineros. ¿Saben qué pienso, hermanas y hermanos? Para estas elecciones se suman ahora universidades públicas, lectores, vicerectores. Hace un momento cuando llegaba, estaban estudiantes de universidades privadas del departamento de Santa Cruz y me decían, se suman a este proceso, porque este proceso, nuestro gobierno, el Estado plurinacional garantiza la esperanza de las futuras generaciones. ¿Qué pensaba? Porque por primera vez tenemos candidatos, los que nunca, del sector privado boliviano, pero también de obreros. Obreros tienen derecho a reclamar mayor incremento salarial ante el empresario privado. El empresario privado también quiere tener más utilidades. Así como enfrentados. Sin embargo, cuando se trata de la patria, cuando se trata de Bolivia, todos unidos, obreros y empresarios, mineros, con Estado, hermanas y hermanos, es algo inédito lo que está pasando en Bolivia, gracias a la conciencia del pueblo boliviano. Otra reflexión, por ejemplo, tenemos dos sectores de transportistas, transporte libre y transporte federado. Los transportistas siempre quieren controlar la calle o el camino, federado o libre, enfrentado. Pero llegan las elecciones nacionales, con nuestro proceso de cambio, ya no hay pelea de las calles, ni pelea de los caminos. Todos unidos por nuestro proceso de cambio. ¿Quién entiende eso? Aquí es por la patria, aquí es por Bolivia, aquí es mediante nuestro proceso de cambio. Ahí estamos todos unidos para el bien de nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, no ha sido sencillo que nuestro movimiento político crezca. Hemos empezado muy pequeño, pero ahora somos grandes. ¿Por qué grandes? En base al instrumento político que recuperó la ideología de los tiempos de lucha por la independencia. Recuperamos la ideología de la resistencia del movimiento indígena durante la colonia, la pelea durante la república. Hermanas y hermanos, ese hecho ha empezado a crecer. Ahora estamos con todos los sectores sociales. ¿Recuerdan ustedes? Durante la colonia, Tupac Catari enfrentó solo con Bartolín Asisa, la invasión europea, el saqueo de nuestros recursos naturales. Enfrentó hermanas y hermanos Tupac Catari, unidos con momento indígena de aquellos tiempos para defender este territorio. Las formas de vivencia en solidaridad, en complementariedad, en comunidad. Durante la república, hermanas y hermanos también enfrentó Záratevírica, unidos como momento indígena del altiplano boliviano. Yo quiero decir a los exdirigentes del movimiento campesino indígena originaria, a los dirigentes actuales, en estos tiempos. En estos tiempos, el pacto de unidad se parece a Tupac Catari de tiempos de colonia. El pacto de unidad se parece a Záratevírica de tiempos de república. Todos unidos, pero no solamente unidos, como ambiente campesino indígena originaria, ahora con obreros, con profesionales, instituciones colegiadas que se suman. Quiero comentarle brevemente, el día que debatimos los programas departamentales en Cochabamba, llegaron como cuatro o cinco rectores de las universidades, vicerectores de las universidades, los dirigentes de la FUL, presentes hay, hermanas y hermanos, pero también estaban la Federación de Empresarios Privados, algunos comités cívicos de los departamentos, de las ciudades. Imagínense, hermanas y hermanos, trabajadores, hermanos, movimientos indígenas, cómo nos hemos unido, cómo hemos sumado las fuerzas políticas. Algunas instituciones colegiadas en algunas ciudades se suman, como el Colegio de Abogados, Colegios de Ingenieros, Arquitectos, es decir, cuando las políticas económicas no están equivocadas, cuando los programas sociales permiten cierta igualdad entre bolivianos y bolivianas, cuando las políticas de salud, de educación, nos permiten mejorar la situación social, ahí nos unimos todas y todos, así entiendo, pero también se suman artistas, personalidades de todo el país. Impresionante. Me estaba recordando, por ejemplo, el año 2002, no querían ser candidatos por nuestro momento al socialismo. Ahora sobran candidatos. Ahora, hermanas y hermanos, todos quieren ser candidatos. Está muy bien, sobran candidatos. Sin embargo, candidaturas es importante, lo más importante es la patria, hermanas y hermanos. Aquí estamos por la patria, aquí estamos por las nuevas generaciones, con todo un plan que hemos destinado en las anteriores gestiones, un plan para que la economía siga creciendo. ¿Saben, hermanas y hermanos, por qué ahora Bolivia es conocido? ¿Por qué Bolivia hasta es respetado, admirado en alguna parte del mundo? Nuestra economía ha empezado a crecer. A las juventudes quiero decirles, en 2005, ¿cuánto era el PIB per cápita? Era 900 dólares. Ahora, ¿cuánto es PIB per cápita? Más de 4.000 dólares en pocos años. Nuevamente quiero decirles, hermanas y hermanos, en 2005, los gobiernos del pasado en 180 años nos dejaron con 9.000 dólares del PIB. Años pasados, digamos, a más de 40.000 millones de dólares del PIB. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo en corto tiempo empezaron a cambiar? Hermanas y hermanos, los programas sociales, las políticas económicas que hemos parido de la lucha de los movimientos sociales, acompañados por otros profesionales, ha permitido salir de la pobreza. ¿Y por qué estamos concentrados aquí? Para que Bolivia nunca más sea un Estado, un pueblo limosnero, para que nunca más sea un mendigo el pueblo boliviano. Estamos aquí, hermanas y hermanos, concentrados para que nunca más vuelva el neoliberalismo. Estamos aquí concentrados para decir, hermanas y hermanos, nunca más vuelva la base militar de Estados Unidos a nuestro territorio. ¿Por qué las bases militares? ¿Por qué las intervenciones militares? Su pretexto antes de la lucha contra el comunismo, después de la lucha contra el terrorismo, en este tiempo la lucha contra el narcotráfico, solo quieren con ese pretexto adueñarse de nuestros recursos naturales. La lucha contra el narcotráfico para el imperio norteamericano es para el control geopolítico de los territorios, adueñarse de los recursos naturales. Hermanas y hermanos, yo saludo el trabajo que vienen de los movimientos sociales, las propuestas que vienen pensando siempre en Bolivia. Primero en Bolivia, segundo nuestras reivindicaciones de los distintos sectores sociales, así sean empresarios. Y quiero decirles, hermanos y hermanos, ese trabajo conjunto ha permitido liberarnos. Ahora ya nos dependemos de la Embajada de Estados Unidos, ahora ya nos dependemos del Fondo Monetario Internacional, ahora ya nos dependemos, hermanas y hermanos, del Grupo Militar de Estados Unidos. Esa conciencia del pueblo boliviano para liberarnos y para desarrollarnos, pero gobernarnos nosotros mismos nos ha permitido como demostrar que Bolivia tiene mucho futuro. Recuerdan ustedes, hermanas y hermanos, que nos decían que Bolivia se muere sobre el texto para que Bolivia no se muera. Nos ha encajado la privatización de nuestros recursos naturales. Nos ha impuesto, hermanas y hermanos, que los recursos naturales sean de las transnacionales, que las empresas estratégicas, que los servicios básicos sean privatizados y hay pueblo unido, organizado, nos movilizamos para poder recuperar. Nuevamente, quiero decir a los compañeros del Central Obrera Boliviana, a los distintos sectores sociales, con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Era importante gestar un movimiento político como el MAS IPCP que permita llegar al gobierno y llegando al gobierno ya podíamos nacionalizar. Hermanos y hermanos, en 2005 ganamos las elecciones, ganamos las elecciones en 2005 con más del 50%. Revisen la historia, desde 1955, 56, no había ningún partido, ningún candidato a presidente que ganaba ni siquiera con más del 40%, solamente con más del 30%. ¿Recuerdan ustedes, hermanas y hermanos, bajo la llamada democracia pactada, gobernaban con menos del 20%, con más del 30% y en 2005 ganamos con más del 50%. En la segunda elección con más del 60%, con más de 2 millones de votantes. En las últimas elecciones nuevamente con más del 60%. Si revisamos la historia, 2005, más de 1 millón de bolivianos votaron por nuestro proceso. La siguiente elección, más de 2 millones. En la última elección, más de 3 millones bolivianos y bolivianos. Y esperamos ahora, va a ser más de 4 millones de bolivianos y bolivianos que van a votar por el movimiento del socialismo y su aumento político por la soberanía de los pueblos. Hermanos y hermanos, gracias a ese sentimiento del pueblo boliviano, ese pensamiento de liberación, tenemos un plan que permita que Bolivia siga creciendo económicamente. ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, en los 13 años de nuestro proceso de cambio, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Estamos convencidos, este año nuevamente se va a repetir la historia, nuevamente primero en crecimiento económico. Eso es lo más importante. Y hermanas y hermanos, ahora, lo que nunca estamos abriendo mercados para el sector agropecuario. A mí los mercados, yo quiero saludar, quiero saludar al empresariado privado cruceño, tendrá sus reivindicaciones, tendrá sus demandas, pero sobre todo ante sus demandas, siempre proponen también soluciones a toda Bolivia. El acercamiento, las reuniones con el sector privado cruceño han permitido que también aprenda mejor, conozca mejor cómo podemos ampliar el mercado para nuestros productos agropecuarios. Imagínense, hermanas y hermanos, abrir mercado para soya, para carne, para quinoa, para café, hacia China. estamos convencidos con la exportación de productos agropecuarios, semi-industrializados, industrializados o en materia prima para permitir que Bolivia siga creciendo económicamente y que debemos seguir trabajando conjuntamente. hermanas y hermanos, a ver, recordándome, antes, antes 2002, 2005, íbamos campaña y campaña regalando poderitas, ahora me regalan poderas, hasta eso ha cambiado. Ya, ya, basta de poderas, tengo por demás. Hermanas y hermanos, antes hacían campaña con prebendas, ahora ya no hay prebendas, ahora es conciencia del pueblo boliviano. Entonces, así, hermanas y hermanos, tenemos un plan económico, no solamente con las nuevas exploraciones, no solamente, hermanas y hermanos, con los nuevos proyectos, sino, sobre todo, yo digo, con la industrialización, ni se imaginan, petroquímica, litio, el tema agropecuario, el tema energético. Tenemos un gran proyecto. Una vez, con el hermano Álvaro, nos acompaña acá, nos preguntamos en las reuniones, ¿qué nos hemos preguntado? Estas nuevas fábricas, estas nuevas industrias, estas nuevas plantas, ¿quién va a administrar? No va a ser Álvaro, no va a ser Evo, deben ser ustedes, las nuevas generaciones. Mi recomendación, estudien, profesiones, sean profesionales en la parte técnica. Tenemos un gran desafío para liberarnos de la parte tecnológica, en la parte científica, esa es la otra responsabilidad que tenemos. hermanas y hermanos, nuevamente quiero saludar, estamos empezando la campaña, de Chimoré, impresionante a Orinoca, de Orinoca a Santa Cruz, sabía que Santa Cruz nunca me iba a abandonar, semejante concentración, decirle muchas gracias a Santa Cruz, muchas gracias, hermanas y hermanos, que vienen de otros departamentos, vienen de La Paz, vienen de Oruro, vienen de Potosí, vienen de Cochabamba, vienen de Chuquisaca, esa gran, gran unidad. Santa Cruz es el centro de integración de todos los pueblos, pueblos trabajadores, pueblos hermanas y hermanos, que son tan visionarios, no solamente para mejorar nuestra situación económica, no solamente para mejorar la situación de la familia, sino sobre todo la gran familia, que es Bolivia. Estamos aquí todos, y estoy seguro, hermanas y hermanos, va a seguir creciendo nuestro instrumento político. Estamos escuchando, estamos escuchando, hermanas y hermanos, las encuestas, estamos, tal vez no tanto creyendo, pero sí, respetamos, pero las encuestas siempre nos han minimizado, nunca las encuestas, hermanas y hermanos, han dicho la verdad. recuerdo, por ejemplo, el 2005, nunca pasamos el 33%, llegan las elecciones, casi 54%, no podemos confiarnos en las encuestas con más fuerza, porque el voto de ustedes, también el voto para ustedes, el voto no solamente para Evo, el voto no solamente para Álvaro, el voto es para el pueblo boliviano. Por eso, hermanas y hermanos, aquí no hay ningún lamento boliviano, que pueblo enfermo, aquí Bolivia surge como un nuevo país, dicen algunos expertos de emergente, pero Bolivia tiene su propio modelo, yo estoy casi segurísimo, a este paso, de acá, unos 15, 20 años, Bolivia, recuérdense, va a ser una potencia económica, en la región, y posiblemente en el mundo. ¿Por qué digo esto, hermanas y hermanos? ¿Por qué digo esto? Nuevamente, repitiendo, si en 2005, el PIB per cápita, era 900 dólares, ahora más de 4 mil dólares, imagínense, en los otros 13 años, o 10 años, no estoy hablando de Evo, como proceso, otros 13 años, digamos, otros 4 mil millones, 8 mil, 10 mil millones, los 10 mil dólares, el PIB per cápita, eso, eso sorprende a todo el mundo, hermanas y hermanos, yo nuevamente agradecer, a esta gran concentración, autoridades, de gobierno municipal, de asambleístas, concejales, autoridades del gobierno nacional, nuestros dirigentes nacionales, candidatos y candidatos, nos concentramos, para darnos fuerza, gracias por darnos fuerza y energía, gracias por adentarnos, para seguir ganando las elecciones nacionales, esto es seguro, hermanas y hermanos, con el apoyo del pueblo boliviano, vamos a ganar las elecciones, hermanas y hermanos, para nuestro proceso de cambio, ganar las elecciones, no es difícil, sino, esta es responsabilidad, de todas, como a seguir planificando, el desarrollo, económico fundamentalmente, hermanas y hermanos, muchas gracias, por esta concentración, es el inicio, de la campaña correspondiente, nos veremos, las próximas semanas, en otros actos, regiones, sectores sociales, para proclamarnos, tenemos candidatos, por el departamento de Santa Cruz, personalidades, dirigentes de la JOT, candidatos, Orlando, Flaco Borda, es candidato, no solamente para el departamento, departamento de Santa Cruz, candidato a nivel nacional, artistas, compañeros de regiones, de sectores sociales, de interculturales, profesionales, hemos visto candidatos, de las juventudes, universitarias, por las hermanas y hermanos, mucha confianza, en nuestro proceso, mucha responsabilidad, con las futuras generaciones, viejos y jóvenes, todos unidos, por nuestra querida Bolivia, hermanas y hermanos, muchas gracias, para terminar, ayúdenme a decir, que viva Santa Cruz, que viva nuestro proceso de cambio, que viva Bolivia, digna y soberana, que viva nuestra revolución democrática y cultural, muchas gracias. Todas palabras de nuestro hermano presidente, Evo Morales Caima, nuestro líder, el líder indiscutible de Bolivia, y nuestro próximo presidente...